... Entonces los reportes que estamos recibiendo de cada uno de los hospitales del país hablan de una ausencia laboral importante, estamos tratando de conectar con este médico a esta hora de la mañana, pero podría ir adelantando algunos de esos datos. Lo mismo está ocurriendo en algunas instituciones, hoy la Sociedad Dominicana de Infectología emitió un comunicado donde sugiere volver a trabajar de forma virtual en algunos aspectos, al menos reducir el personal presente en las empresas públicas y privadas al mínimo, tener una reducción. La verdad que si se puede evitar tener, por ejemplo, reuniones masivas, algunos encuentros que se podrían hacer tomando en cuenta la distancia y la oxigenación del ambiente, esas son medidas necesarias y pertinentes. Hay que comprender también que el gobierno, y veo que todos los gobiernos prácticamente, lo que están tratando también es de no poner en jaque la economía. Cuando comenzó la pandemia, se cerró todo, no se sabía cómo se manejaba, se cerraron muchísimas empresas, mucha gente fue a sus casas, y eso también tiene una consecuencia para la vida de la gente. O sea, en términos laborales, qué pasa con la gente, es el miedo, la reducción de las actividades económicas, la despedida de gente que lo único que tiene es su trabajo. Y entonces, los gobiernos están en este momento diciendo, bueno, pues como no tenemos mortalidad alta, pues prácticamente es dejar que la gente siga la vida. Lo que no se puede entender es que en labores que no son vitales, en actividades que no son imprescindibles, se permite la aglomeración de personas. Y hay que sugerir, lo dice la Sociedad Dominicana de Infectología, yo lo compartía al director nuestro, un poquito más temprano, ese Twitter de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, donde da el comunicado, básicamente está haciendo una serie de planteamientos. Si entramos a cada una de las páginas, señor director, para que podamos ver cuál es efectivamente la postura que tiene la Sociedad Dominicana de Infectología de República Dominicana, donde está sugiriendo tomar una serie de medidas para evitar un contagio mayor. Dice, durante la última semana de noviembre del 2021, la aparición de una nueva variante de preocupación fue detectada en muestras tomadas desde el 11 de mes, bueno, ya ustedes saben, en Sudáfrica. Entonces, esa variante ha ido creciendo en todo el país. Tenemos esa imagen del comunicado de la Sociedad Dominicana de Infectología, que básicamente dice, ¿qué está recomendando? Implementar, en esa misma página, al final, la segunda, implementar el teletrabajo en todos los casos que sea posible, limitar el aforo a los comercios, instituciones públicas y privadas, a menos de un 50% de su capacidad, impulsar y vigilar el uso correcto de mascarilla, incluyendo las propias autoridades que deben dar el ejemplo, las autoridades, regular el transporte público para que se guarde distancia física, no permitir reuniones multitudinarias con independencia de su finalidad, sea artística, religiosa, deportiva, política, y miren que de deporte estamos hablando, seguir impulsando la vacunación completa con tres dosis y refuerzos correspondientes como mecanismo de evitar la hospitalización y muerte por la enfermedad. Es importante decirle a la gente, en este sentido, que debe tomar en cuenta las... Hay un estudio que se hizo, y aquí le vamos a dar detalles, un estudio que se hizo en República Dominicana, de que las dos dosis de la Sinovac no son suficientes para garantizar la cobertura en este momento. Entonces la gente tiene que saber que tiene que ponerse la tercera dosis. Aquí la cuarta parte de la población que se vacunó había accedido a ponerse la tercera dosis. Es muy importante, yo he conversado con un amigo, por ejemplo, que sus padres no tienen ninguna objeción a ponerse la tercera dosis, pero ellos no se la han puesto y nadie pensó que eso tenía alguna consecuencia. Es importante que la gente sepa que la cobertura es fundamental en este momento. De eso vamos a hablar después. El doctor Senencava, vamos a hablar con él en un momentito. El doctor Senencava es el presidente del Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano ha podido establecer, hasta esta hora de la mañana, cuántos son los médicos, cómo está la situación del personal de salud en las diferentes dependencias del país. He conversado con él un poquito antes. Gracias, doctor. Qué bueno que logramos esta comunicación. Iba a comenzar, doctor. Usted ha dicho sobre los efectos de la pandemia en este momento en el personal sanitario. Sé que tiene todos los datos ahora de todo el país. ¿Usted podría detallar un poco cuál es la situación? Bueno, la situación es verdaderamente preocupante. Estamos apenas en el tercer día de esta primera semana, para decirlo así, del año. Y la situación que estamos observando a nivel nacional en todos los puntos cardinales del país, casi es la misma. Decenas, por no decir centenares, del personal de salud, médicos sobre todo, enfermeras, bioanalistas, afectados y en licencia médica. Los sitios más afectados, obviamente, son el Gran Santo Domingo y la ciudad de Santiago, donde el 40% del personal del Cabral Ibaez, a decir del presidente del Colegio Médico, Gilberto Tejada, está en licencia médica. En los casos nuestros, sobre todo la maternidad de los minas, todas las residencias médicas, igual que en San Pedro de Macorí, sensiblemente afectadas con más de la tercera parte, cuando no más de la mitad de todo su personal, los residentes médicos en licencias. Lo mismo acontece en Azoa, donde del 35 al 40% de los médicos y el personal de salud, sensiblemente afectados, igual que en San Cristóbal. En San Pedro de Macorí, en el Jaime de Libier Pino, que es el Hospital de Seguro, prácticamente todos los médicos, todos los residentes en este momento están con síntomas. Los que no se han marchado a su casa es porque están esperando las pruebas. Ante esa situación calamitosa, casi de colapso, nosotros hacemos un llamado brevemente, por un lado al gobierno central, a las autoridades, al gabinete de salud, por otro lado, al pueblo llano. En el sentido de que llegara un momento de nosotros mismos, no convocarnos a guardar las medidas etiológicas del lugar, ¿quién los va a atender en los hospitales? ¿Quién le va a proporcionar a ustedes salud si vamos a estar también en la misma condición? Doctor, me gustaría, si es posible, que fuéramos mirando hospital por hospital y por provincia. Yo sé que usted dispone de los datos actualizados de esa situación. Por ejemplo, en la maternidad San Lorenzo de los Minas, ¿qué número tenemos, doctor? ¿Usted puede verificar, por favor, el número que tenemos en este lugar, donde tenemos 80 residentes en ginecología y obstetricia, de esos 14 están contagiados? De esos 14 están positivos. Positivos. Porque la cantidad que están contagiados, presentando signos y síntomas, hay mucho más de la mitad. Entonces, pediatría... Y el famoso Pueyo, por igual, todas las residencias tienen entre un 30 y un 40% de personas afectadas. Sí, por ejemplo, en... Con estado de licencia. Seguimos con San Lorenzo de los Minas, 14 positivos ya verificados como positivos de los 80. En pediatría, 10 de 45 residentes ya están positivos, dice usted. Que esos son los que están confirmados con estudios hechos. Claro que sí, esos son. Efectivamente. Hay una cantidad todavía mucho mayor en espera de las pruebas que se las pueden entregar hoy. Exacto. Es decir, es un efecto dominó. En perinatología, 6 residentes de 20 ya están positivos, declarados positivos. En anestesiología, 2 residentes de 20 están declarados positivos. Eso es, estamos hablando de la maternidad San Lorenzo de los Minas, no la más. Todavía estoy esperando los datos de la Altagracia. Doctor... Con el Moscoso Puello ya usted lo tiene en su poder. Sí, vamos a ver... ¿Qué dicen con el doctor? Quisiera también ponerles, decirles otros datos. Aquí usted me dice la del Moscoso Puello. Tenemos en emergenciología confirmados 2, sintomáticos 3, licencia 3. Doctor, cuando hablamos de licencia 3, ¿eso se suman a los confirmados? Sí, eso se suman a los confirmados. Medicina interna, 3 positivos confirmados, 20 con síntomas en espera de pruebas. Eso están esperando pruebas, pero podrían entrar hoy en licencia. Y 10 con licencia. Medicina familiar, 1 positivo, 2 sintomáticos en espera de resultados de pruebas y 1 en licencia. Unidad de cuidados intensivos, 3 sospechosos, 1 positivo y 1 de licencia. Esto es el Moscoso Puello. Sí. Gastroenterología, 1 con COVID-19 positivo, 1 con influenza tipo A, ambos de licencia. Cirugía, 4 confirmados con COVID-19, 10 sospechosos en espera de reportes de pruebas y 4 de licencia. Esto todo estamos hablando del Moscoso Puello, doctor. Así es, así es. El Gran Santo Domingo, ¿cuál es la situación así a nivel general? Usted que es un hombre de hospital, que es un hombre de la salud, que está en los centros, ¿qué significa esto en términos prácticos para el servicio hospitalario? Eso significa que conforme vayan pasando los días, buena parte del personal de salud va a ir, que ya están contagiados y los que no se van a contagiar, si no se les pone un alto a esta situación. Si el gobierno central no llama a la población, y sobre todo a los sitios que se convierten en foco por, lo diríamos así, por preferencia, como las grandes cadenas de supermercados, restaurantes y bares abiertos de noche, y no el transporte colectivo, donde la gente está en condición de sardina. Es decir, si no se toman medidas urgentes, yo creo que antes de que termine la semana vamos a estar en una situación muy precaria. Doctor, voy a hacer una relación de los hospitales conforme a la relación que tienen ustedes. ¿Cómo ustedes logran tener esta relación completa, doctor, de la situación de los hospitales? Eso es provincia por provincia. Por provincia por provincia, no están llegando los datos. En el hospital Juan Pablo Pina, San Cristóbal, 36 médicos en licencia. ¿Qué significa esto para el hospital? ¿Cuántos médicos tiene ese hospital? ¿Usted lo domina? No lo manejamos, pero oscila entre 200 y 300 médicos. A su hospital Taiwán, 40% del personal médico afectado. A Barahona, la residencia de salud, 30, dice, salud, aquí no logro entenderlo. El personal de salud, ahí me mandaron un dato general. Ah, perfecto, 30. 30% del personal de salud afectado. Y de esos 30 que están afectados, el personal de salud, hay 15 médicos en Barahona. La mitad, 50% son médicos. San Pedro de Macorís, hay 35 médicos residentes con síntomas. Así es. 35 médicos. Se van a llegar la prueba entre hoy y mañana. 35 médicos residentes con síntomas en San Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros, el hospital Cabral Ibaez, 40%. 40%. 40% eso es los médicos y el personal médico. Eso es el hospital Cabral Ibaez. Cabral Ibaez. Puerto Plata, el hospital Ricardo Limardo, centros privados. Y algunas clínicas. 24 médicos en licencia en Puerto Plata. Eso es en Puerto Plata. En Elías Piña. Ahí no se habla de los que tienen síntomas, que todavía no han recibido sus resultados. En Elías Piña tenemos tres médicos con COVID-19. Tengo con COVID. En San Juan de la Maguana hay 15 médicos afectados. Cuando hablamos de afectados es que todavía no están las pruebas. Tienen COVID comprobado ya. Después tienen COVID-19. ¿San Juan de la Maguana ahí? Sí, en San Juan de la Maguana. 15 médicos con COVID. Ese es hospital... Sus pruebas en la mano. Hospital Regional Alejandro Cabral. Todos con COVID. 15. Miércoles. Hospital Moscoso Pueyo. 20 con licencia y 30 con síntomas. Así es. El Hospital de la Omina, ya lo dijimos, Valverde Mao. Hay 18 médicos con licencia médica. Así es. En Santiago Rodríguez hay... Hay 18 médicos de COVID, pero todavía no me han aclarado en la situación. Y en Santiago Rodríguez hay 17 médicos. Así es. Doctor, en toda la pandemia, y usted, bueno, usted fue una persona afectada que estuvo en cuidados intensivos y atravesó momentos muy duros. En toda la pandemia no habíamos visto una afectación tan importante, tan relevante al personal médico. Así es. Y escuchándole a usted esta mañana, que yo soy un asiduo de su comentario, lo que acontece en Santiago, le dice a uno, que no es solamente el Omicron, quien se lleva a las unidades de cuidados intensivos, que se ha incrementado entre un 30 y un 40% de la ocupación de cámaras y de ventiladores. También nos dice a nosotros que la variante Delta está involucrada en esta situación, porque no es que todo es Omicron. Este peteo, el peteo como se le llama, en estas grandes concentraciones religiosas, estos multitudinarios, eventos artísticos, ahí hay de todo. Ahí hay mucho Omicron, pero hay mucho Delta, que son las que te llevan a las condiciones de gravedad. Entonces, frente a esas circunstancias, no podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, y de cara a que las escuelas pueden abrir en la semana que viene. Ya, doctor, ayer, o antes de ayer, ha hablado del presidente de la República, de la posibilidad de sumar médicos militares al servicio sanitario. Evidentemente, el presidente ya podía tener datos que reflejen la situación que hoy usted está planteando con número. Yo creo que sí, que el presidente debe tener datos y debe estar preocupado de esta altura de juez. ¿Y usted piensa qué piensa usted? Los médicos militares no son superman, también se van a afectar si no se toman medidas. Ah. Gracias.